Estoy Estoy más podrido por dentro que la policía en Francia Aunque mis pintas vayan de la mano de inocencia Si quieres te explora, pero vas a encontrar basura Eso sí, saluda por si acaso la conciencia Sea ciencia cierta que la paciencia escasea Si las letras son pipas, a balas os cosía No soy amador, así que no esperéis que os case Ante la mente de la niña al parque que la huecoechea O sea, aquí uno es lo que desea Un niño pobre no piensa en el puto que te hacen andreas Igual que un perro no piensa en comprarse una correa Que no tiene nada, la mitad le sobra, aunque no lo creas Ahora está guay ser el malo, el que roba, el que quema Le daré 500 pavos al que llame a su abuela Al que rompa su espalda para llenar su nevera Y estoy seguro que no adelgazará mi cartera Mundo cruel lleno de ratas, andar con dos patas Detrás de un ordenador, su madre no se cata Que ha encontrado un video tiktok de una niña obesa Y le ha recomendado y preguntado que a ver si se mata Descontrol, a ver si nos quema el sol Ya que hoy en día es menos nuticio un suicidio que un gol Hablo con 20 amigos y les pregunto qué tal Y 18 me responden, loco, estoy igual Mucho interés en ropa del change, poco en la cultura Que nos extinguimos en poco, tengo cero dudas Menos mal, porque para dejar esta basura Mejor me tiro de un puente y hago que me la suda Lo que penséis, lo que opináis, lo que escribáis, lo que opinéis, lo que pongáis Que lo borréis, que le deis like, que comentéis, que me tiréis, que me queráis Yo hago esto por mi polla y parece que os olvidáis Fuertas especiales como geos He visto colegas transpirar como a las geos No os veo, no os deis por insultados Si algo malo yo os deseo No hablo de vuestra cara cuando digo que soy feo Que apetáis, fuera de aquí que molestáis Hacéis letras más vacías que putas bolsas de likes Sin contenido, que buscáis, ser conocidos, mendigáis Ser los amigos de aquellos que traicionáis Llegó la hora de soplar nucas, de cortar cicuta De mirar con lupa, de amar al que insulta De daros cuenta que escribiendo soy lo que nunca dije en un tema O sea, un hijo de la gran puta